FICU. En esta edición, las actividades culturales y diferentes disciplinas se mueven para que la celebración llegue a toda la ciudad. En la Plaza de Armas, concurso y muestra internacional de acuarela, circuito cultural en Riberas de Sacramento, música, arte circense y los vikingos del norte. Circuito cultural en Vista Cerro Grande, música, arte circense y los vendavales. En el Teatro de la Ciudad, documentales, obras de teatro y el Festival Estrongelos. Y en su sede central, en el Palomar, el circuito cultural desde las 4 de la tarde y grandes conciertos. Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua. FICU 2017.